El expresidente de la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol, José Luis Noriega, se mostró indignado por esta decisión del TAS. Para él, el ente le dio la razón a la guada de forma errada. Muy consternado porque vemos que a Paolo Guerrero le han fallado las pruebas. No ha tenido pruebas suficientes para poder sostener su tesis. Lamentablemente a Paolo ha habido un entorno de falta de colaboración, tanto del hotel, posiblemente de las autoridades federativas, que hayan hecho de él un procedimiento mucho más justo y coherente. A Paolo se le ha sancionado a estas alturas porque ha habido descuido de él. Han analizado en las últimas horas si el descuido era sancionable o no era sancionable y bueno, ya han determinado que el descuido sí era sancionable. Era sancionable porque habría sido negligente según el TAS. ¿La apelación de Paolo habría agravado esta situación? No, si Paolo no apelaba lo iba a hacer la guada. La guada es un organismo muy ortodoxo, muy cerrado, que ha salido naturalmente muy bien parado en esto. Ha salido muy bien parado porque ha logrado sancionar un ícono a un capitán de una selección mundialista y ese es un mensaje al doping. Lamentablemente, errados porque lo han sancionado por una ingesta de un mate de coca y el mate de coca es una sustancia absolutamente inocua que no se daña a nadie ni repotencia a nadie. Y 14 meses por una infracción de ese tipo realmente es más que dolorosa y excesiva. ¿Y cuáles han venido a... ¿Y cuáles han venido a... ¿Con Paolo? No, no, no. No ha habido ningún comentario con él. Seguro que sus abogados van en las próximas horas a decir algunos comentarios. Mi soledad con la madre que está muy concernada naturalmente. ¿Cuáles habrían sido los criterios quizás para poner los 14 meses? No, los 14 meses han sido dentro de la línea de la UADA. La UADA, recordemos que es una institución muy estricta, muy estricta que lo único que hace es sancionar la negligencia o el dolo. Y acá han considerado negligencia y son duros en todos los casos. Menos de un año, mínimo un año de sanción para la UADA, que es la línea que ha seguido el TAS. El TAS no ha hecho otra cosa que darle la razón a la UADA en forma errada, naturalmente, porque sancionar a Paolo por la ingesta de un mate de coca, lamentablemente no probaba, porque ha faltado el MOSS, ha faltado unas declaraciones que hubieran hecho de esta defensa mucho más sólida. ¿Y quién le merece lo dicho por doña Peta, que habría todo un trabajo atrás? No, yo creo que eso es un exceso de madre. No hay que tomar las cosas con serenidad. Mis comentarios son estrictamente jurídicos. Me parece que ha habido desproporción en la sanción. No puede ser que por un mate de coca, que es un producto que no repotencia a nadie, merezca una sanción y se le frustre una carrera. Además, es causal de resolución del contrato con el Flamengo, ¿no? ¿Y la Peta, en tal caso, es que se continúa trabajando con la misma nutricionista? ¿Y que se sigue y que la selección continúa concentrando en el mismo hotel? Sí, hay algunos temas visibles, ¿no? La señora Peta y creo que el propio Paolo, con algún tipo de discreción, han manifestado que ha habido muy poca colaboración por parte de algunos testigos que podrían haber ayudado tanto en el entorno de la federación como en el entorno del hotel. Pero a estas alturas ya es llorar sobre la richa derramada. Paolo Guerrero no tiene ninguna posibilidad de ir al Mundial. Lo que sí tiene es la posibilidad de reaccionar contra algo muy, muy grave que ha ocurrido hace unos días, se lo denunció el doctor Balbi. El doctor Balbi, un abogado de ellos, cometió la infidencia, pero a estas alturas tenía toda una lógica, era un llamado de alarma. ¿Por qué? Porque la FIFA no estaba en condiciones de cambiar de los seis meses y pedir un año en la sede del TAS. Eso es un delito en el Perú, eso es una infracción deportiva y una infracción universal. Paolo Guerrero tiene todo el derecho de reclamarle a la FIFA a ese intento de haberle querido levantar en la sede de seis meses un año y pueda deducir la nulidad de este laudo porque podría haber habido cierta influencia de la FIFA y cierta presión de la FIFA y de la guada para que el TAS se pronuncie en contra de él. ¿Esa presión ante qué entidad tendría que hacerse? Ante la Corte Suprema de la República Suiza. Esa es una nulidad del fallo, pero eso ya es a mediano plazo, es para reivindicar su nombre, pero no posibilidad de ir al Mundial. Él no tiene ninguna posibilidad de ir al Mundial por esta aberrante sanción que le ha aplicado el TAS a pedido de la guada, ¿no? Finalmente le ha dado la razón. Señor, entonces rechaza este fallo, Guerrero, definitivamente. No, yo no puedo hablar. Yo estoy haciendo un comentario como profesional, conocedor de la materia. Yo no puedo hablar cuál es el comentario de Paolo Guerrero en particular. No confundir, por favor, que yo estoy hablando como jurista y conocedor de la materia, expresidente de la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol y con la autoridad que me da ello. Pero de ningún modo, ni mucho menos. Él tendrá sus... Estoy anticipando ante cómo puede haber venido el fallo, cómo viene y seguro que en los próximos días se darán algunos comentarios porque ya se terminó el silencio. Este era un confidencial reservado y ahora sí va a haber comentarios. ¿Cuál era la fecha para dar a conocer el 16 todavía? ¿O era una fecha tentativa? No, era una fecha tentativa. Ha ocurrido lo que tenía que ocurrir. Yo creo que había demora y nada. Lo que sí, jurídicamente hablando, que es estricto, lo que tengo que decir es faltó prueba, faltó Provenza, le ha faltado alguna colaboración de algún entorno, del hotel que desautorizó cualquier... ...con una carta. Ha faltado alguna colaboración también de la Federación. Sé que la Federación también tenía algunas limitaciones de orden jurídico, pero creo que le faltó el abrazo solidario de la Federación. ¿Qué haces de limitaciones en tal caso? ¿Cómo hubiese cambiado la colaboración? Posiblemente ordenando que algunos testigos testimonien a favor de Paolo, una nutricionista o algunos colaboradores que podrían haber ayudado en la defensa de Paolo con la verdad, naturalmente, porque la verdad de Paolo no la podemos cambiar. La verdad es esa, se ha contaminado con mate de coca, está demostrado que ha sido mate de coca. Lo absurdo es que con un mate de coca le apliquen 14 meses.